Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, estamos una vez más aquí en la transmisión de su programa Médico de Cabecera, hoy lunes 31 de octubre, ya se está terminando el año, ya estamos en las festividades de muertos, vamos a transmitir este programa como cada lunes, vamos a hablar de un tema muy importante, así que les recuerdo a todos ustedes ahí en casita que se comuniquen al teléfono 205-6300, cualquier duda o comentario que tengan de acuerdo al tema que se va a tratar, saben que se pueden comunicar con nosotros, que nos sigan en redes sociales que es MVM Televisión Oaxaca que es en el Facebook o en arroba MVM Televisión en el Twitter, que nos sigan la transmisión en www.mvmtelevisiónoaxaca que vamos a estar esta hora con ustedes, de esta manera estamos dando inicio y vamos a la consulta del día. ¿Qué es lo que se llama Médico de Cabecera? ¿Qué es lo que se llama Médico de Cabecera? ¿Qué es lo que se llama Médico de Cabecera? ¿Por qué en las mamas? ¿Por qué el seno? ¿Qué pasa en esa zona? ¿Cómo es el seno del por qué se desarrolla este tipo de lesión? Bueno, el cáncer es un, para empezar la definición, el cáncer es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento de determinadas células, de determinado órgano, un crecimiento desordenado y desorganizado de estas células, que tienen la capacidad, estas células adquieren la capacidad de invadir órganos o tejidos circundantes e incluso órganos a distancia. Las células cancerosas se pueden desarrollar prácticamente en cualquier órgano, incluidos por supuesto en el seno, en el cáncer de mama, por ejemplo. Ahí se pueden desarrollar estas células cancerosas. ¿Por qué es tan frecuente el cáncer de seno? En realidad no tenemos una respuesta a esta pregunta. Lo que sí sabemos es que el cáncer de mama cada vez ha ido aumentando en cuanto a frecuencia de aparición y cada vez se ha encontrado algunos tumores que se caracterizan por ser más agresivos. Se presenta cada vez en personas más jóvenes y es un problema, como mencionabas, prácticamente a nivel mundial. ¿Por qué, doctor? Hay campaña, esta campaña tiene mucho tiempo que se realiza, el portal El Moño Rosa nos lleva de alguna manera para que se den cuenta que existe esa campaña, ¿no? ¿Por qué no se lleva a cabo? ¿Por qué las mujeres son muy renuentes? ¿O qué sucede, doctor? Son en realidad muchos factores, lo que ha condicionado el aumento en la frecuencia del cáncer de mama y los resultados que estamos obteniendo en cuanto a prevenir y en cuanto al tratamiento. Hay ciertos factores que nosotros no podemos modificar, ciertos factores que son inherentes, por ejemplo, ¿cuáles serían los factores de riesgo? Por ejemplo, la edad de la mujer en este caso, aunque no hay que olvidar que a los hombres también les puede dar cáncer de mama, pero la edad es un factor de riesgo, el ser mujer, a qué edad empiezan a menstruar. Ciertos factores que no están en nuestras manos modificar. Hay otros factores que sí son modificables y ahí es donde sí podemos incidir. Por ejemplo, el hábito de hacer ejercicio disminuye el riesgo, una dieta sana puede disminuir el riesgo de cáncer de mama. En esos factores sí podemos incidir. Y otro punto muy importante es la concientización de la población respecto a este problema. Porque si bien, como mencionabas al inicio, el cáncer en sí, si a una mujer le va a dar cáncer por los factores intrínsecos que tiene, va a ser difícil que podamos evitar que el cáncer aparezca. Nuestro principal interés es detectarlo cuando éste esté en sus etapas iniciales, de tal manera que el tratamiento en ese momento sea curativo. Desgraciadamente, pues hay muchos factores económicos, factores sociales, culturales, que hacen que estas campañas no tengan tal vez el impacto que estamos buscando. Sí, desgraciadamente la comunidad, nosotros como seres humanos, por lo que hay ahorita de la vida muy acelerada, pues la salud se queda en un segundo término. Y si hablar que el cáncer de mama es muy agresivo, creo que es también uno de los factores que puede orillar a las mujeres a no cuidarse. Sí, así es. Muchas veces, bueno, lo principal es tratar de difundir la información entre la población, básicamente en las mujeres, aunque vuelvo a insistir en el cáncer de mama en hombres, que sí existe. Pero tratar de difundir la información de qué medidas deben tomar, qué estudios se deben realizar para tratar de detectar el cáncer en etapas tempranas. Es importante que esta información llegue a todas las mujeres. Desgraciadamente, pues nuestro país tiene muchas limitantes en cuanto al nivel de diseminación de esta información, por un lado. Por otro lado, definitivamente el factor cultural es importantísimo, ¿no? El factor de educación de la población. Y otra parte también importante es la misma población. Muchas veces por desinterés, algunas veces por temor, de mejor no me hago el estudio porque qué tal si sale algo. Muchas veces por temor no se realizan. A pesar de todas las campañas, toda la publicidad que se le hace a este tipo de problemas, pues no hemos logrado lograr, no hemos logrado una incidencia en disminuir la mortalidad por este tipo de problemas. Sí, doctor. La prevención es lo más importante. En algunos otros temas, hablando del área odontológica, yo he dicho que si hacemos prevención, tal vez los especialistas no tendrían tanto trabajo, ¿no? Aquí en este caso creo que sería la misma situación, ¿no? Sí, si lo comparamos, por ejemplo, con países desarrollados, Estados Unidos, países europeos, ahí sí el nivel de concientización en sus poblaciones, pues es bastante importante. Se les enseña desde la educación básica, educación media, de cuáles son las medidas que se tienen que tomar para prevenir este tipo de problemas. Definitivamente, el cáncer de mama es muy frecuente. O sea, la frecuencia, el orden de aparición de este tipo de problemas es muy alto. Donde podemos impactar, donde podemos cambiar la historia de esta enfermedad es en el diagnóstico temprano de este tipo de problemas. Sí, se comentaba usted de los países europeos, Estados Unidos, de alguna manera países desarrollados, a nosotros que de alguna manera estamos en ese camino de desarrollo, hablar de esos países que manejan la prevención nada más por ellos mismos motivar a que se chequen las mujeres, pero en el caso de nosotros, hablar de que se necesita una mastografía, mamografía, perdón, para poder checar ese tipo de lesiones, tenemos muchas comunidades y mucha gente que no tienen ese recurso para poder realizarse ese estudio. Ahí como la campaña entonces no debe, no ha tenido ese impacto en las comunidades. Sí, así es. Hablamos de diferentes niveles de prevención y de hecho hay recomendaciones muy puntuales en cuanto a lo que tiene que hacer una mujer para prevenir el hecho de que se desarrolle un cáncer de mama y que este sea avanzado al diagnóstico. Por ejemplo, las recomendaciones son la misma mujer a partir de los 20 años de edad empezar a hacer exploraciones de las mamas. La exploración debe ser gentil, se recomienda que por ejemplo esta se lleve a cabo durante el baño con la espuma del jabón para que los dedos tengan una mejor sensibilidad. Se recomienda que sea después del quinto día de iniciada la menstruación porque probablemente si se realiza en otro periodo puedan haber algunos hallazgos no significativos. Entonces es el tiempo en que se recomienda que se haga esta exploración y esta exploración debe ser de forma mensual. Es probable que la mujer a lo mejor no identifique nada, pero sí desarrollar el hábito de conocer su propio cuerpo para que ante cualquier alteración, cualquier cosa anormal, pues la mujer lo puede identificar. La otra recomendación es que a partir de los 25 años por lo menos una exploración por un médico, que un médico realice la exploración de forma anual, el médico pues tiene cierta, ha desarrollado mayor sensibilidad para palpar lesiones, para saber lo que es un seno normal, diferenciar entre un tumor benigno, un tumor maligno e indicar los estudios que se lleguen a necesitar. Y ya la tercera recomendación es la realización de la mamografía. Obviamente esto implica ya, actualmente tenemos mucho apoyo de parte de las instituciones públicas, para la realización de este estudio, se realizan campañas por parte de las diferentes secretarías, de los diferentes institutos, se realizan campañas. Entonces la recomendación es que a partir de los 40 años de edad se empiecen a realizar los estudios de mamografía por lo menos cada dos años. Sí, doctor, estas recomendaciones son muy importantes al público ahí en casa. El tema de cáncer de mama es algo muy alarmante a nivel mundial. El día de hoy está un excelente médico con nosotros, tocando este tema. Así que les decimos que vamos a un corte y en un momento regresamos.